Cuba Información La noticia recorre los medios del mundo. Un editorial del New York Times, presentado en no pocas notas como prestigioso diario estadounidense, aconseja a Barack Obama levantar el bloqueo a Cuba, que considera insensato. Pero las razones que argumenta el diario para acabar con esta política que somete a graves carencias a la población civil cubana distan mucho de ser humanitarias. La primera es la económica. Estados Unidos está cediendo el mercado cubano a sus rivales China y Rusia. Washington, dice el editorial, podría hacer más para respaldar a las empresas norteamericanas que tienen interés en desarrollar el sector de telecomunicaciones en Cuba. La segunda razón sería, una vez más, la injerencia política. La normalización de relaciones entre ambos países crearía nuevas oportunidades para fortalecer la sociedad civil cubana. Eufemismo para denominar a la disidencia sostenida por Estados Unidos. Y daría a Washington, añade, más herramientas para respaldar reformas democráticas. Es decir, al New York Times poco le importan los derechos humanos que son violados a escala masiva por el bloqueo de Estados Unidos. En línea con políticos como la exsecretaria de Estado Hillary Clinton propone utilizar el levantamiento del bloqueo como un medio para conseguir lo que no han logrado en 55 años, la derrota de la Revolución Cubana. El diario también muestra la habitual suficiencia neocolonial de la prensa norteamericana. Sentencia que el nuevo puerto cubano de Mariel, construido con capital brasileño, solo será económicamente viable si se suspenden las sanciones estadounidenses. Olvida que este puerto cuenta con proyecciones de inversión de muchos otros países, descartadas por el bloqueo, las de Estados Unidos. La Habana aceptaría, bajo las reglas cubanas, el capital norteamericano, pero de ninguna manera es un requisito para la viabilidad del puerto del Mariel. El New York Times también resbala cuando dice que La Habana no ha explicado la sospechosa muerte del activista político Osvaldo Payá, por cuya muerte por homicidio imprudente, recordemos, fue condenado el político español Ángel Carromero. Como si en Estados Unidos la Casa Blanca diera explicación de las sentencias del Poder Judicial o respuesta a los inventos conspirativos de políticos extranjeros. En cualquier caso, el editorial del New York Times es una buena noticia y un hito histórico. En 2008 también un editorial del diario solicitaba la eliminación temporal para Cuba de algunas restricciones de importación, tras la devastación producida por dos huracanes. Pero, matizaba, no estamos pidiendo a la administración que levante el embargo para siempre. Ahora, el diario neoyorquino da un paso más y argumenta, también desde el pragmatismo, que es momento de eliminar el bloqueo, ya que el llamado exilio cubano no es un grupo electoral tan decisivo en los comicios nacionales, pues según una encuesta reciente, el 52% de norteamericanos de origen cubano en Miami piensan que debe terminar. El editorial reconoce el aislamiento de Estados Unidos en América Latina frente a las crecientes alianzas de Cuba. Pide tener relaciones diplomáticas con el gobierno de la isla y retirar a Cuba de la lista de países que apoyan al terrorismo. Un paso más sin duda en el buen camino, aunque las intenciones sigan siendo las mismas. Sustituir la democracia socialista cubana por un modelo de capitalismo neocolonial sometido, como en el pasado, a los intereses de Estados Unidos. Pero, en el fondo, no deja de ser un nuevo reconocimiento implícito de la derrota histórica de Estados Unidos frente a Cuba. ¡Suscríbete al canal!